Música Como ya vieron en la presentación, hoy les voy a enseñar o les voy a explicar que es el kickback folding o lo que se conoce como el doblado del T. Música Esta técnica es origami, pero origami aplicada de una forma especial, donde se van a utilizar cuadros de papel como estos, estampados, todos exactamente igual y del mismo tamaño, para lograr una vez que se han hecho los dobleces y entrecruzarlos, poder lograr un caleidoscopio. Esto es lo especial de la técnica de kickback folding, generalmente aquí en el país doblan con papeles con estampado irregular y se logren medallones bonitos, pero no el fin de la técnica, que es crear un caleidoscopio. Estos cuadros, por ejemplo, yo la prueba y la tarjeta se las voy a montar con cuadros de 6,5 cm por lado. Tienen que ser completamente cuadrados y el dibujo tiene que repetirse idéntico con cada uno de los cuadros. Vamos a empezar con esta pieza, voy a dejarla acá sola, de papel, y dejando el estampado hacia arriba. Vamos a doblarlo a la mitad, bien marcadito el quiebre. El truco con esto está igual como es en el origami, que los quiebres sean bien exactos y bien marcados. Ok, una vez que se ha doblado como un cruz, ustedes le van a dar vuelta, van a dejar ahora el lado que no va a quedar así afuera, que no se va a notar menos, lo van a dejar ahora haciendo ustedes y van a doblar un esquina a esquina, pero haciendo diagonales, como haciendo una X. Ok, ya en este momento tengo, ustedes posiblemente, bueno, van a darle vuelta acá, ahí lo van a notar más. Tengo dobleces en cruz y dobleces en X. Ahora lo que hago es doblar el papel nuevamente formando como un rectángulo con el estampado hacia afuera y empujo las esquinas hacia adentro. Simplemente, voy a hacerlo aquí despacio, presiono y me queda esta forma del triángulo. Ahora viene la parte importante. Todos estos diseños, si ustedes ven, no son simétricos, no significa que un lado es idéntico al otro. En el caso de esta manzana, tenemos dos hojas de distintos lados, tenemos el tallo, tenemos manzanitas alrededor. Entonces, todas las piezas a partir de ahora tienen que doblarse con el diseño exactamente igual. En este caso, yo lo que voy a hacer, para no perderme, he tomado como guía, voy a acercar acá, yo tengo aquí esta marca, que es como la marca del diseñador que hizo este dibujo precisamente, que yo estoy usando. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, aquí van a ver, van a dejar dos y dos de cada lado, dos puntas de cada lado. Entonces, voy a tomar el filo de esta que está arriba, este filo, y lo voy a poner en dirección de este quiebre central que tengo acá. Doblo y marco bien. Al marcar yo bien, ahora me permite abrir, vean que yo estoy sosteniendo estos otros lados. Abro y empujo. Entonces, se me forma esta solapa. Esta solapita que están viendo acá. Ahí la tiene. Ahora, si ustedes notan, tengo solo una punta de un lado y tengo dos puntas del otro lado. Entonces, lo que se hace es darle vuelta y nuevamente hacer este paso con el que está aquí en el centro, del que está acá y todos de los mismos lados. Van a doblar, van a poner el filo. Recuerden que es este filo de aquí. Lo ponen en dirección con este quiebre central. Ustedes tal vez no lo notan por la cámara, pero que, si ustedes van trabajando siguiendo mis instrucciones, sí van a poder entender. Y presionamos nuevamente. Y ya tengo esta pieza. Entonces, si ustedes ven de este lado, tengo la hoja de una forma. Y de este lado tengo la otra hoja, con la manzanita pequeña. Esta está con la manzana grande. Entonces, puede requerir que todas mis piezas sean exactamente idénticas. para formar lo que vamos a hacer ahora. Acá las tengo. Vean a que todas han salido con el diseño igual, igual, igual a como yo les acabo de explicar. Esto lo novedoso en el Tick Pack Folding no es, el doblez realmente es origami. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el utilizar piezas exactamente idénticas para formar lo que vamos a hacer ahora. Voy a mostrarles que hay varias formas o varias diseños que pueden crear para trabajar. Bueno, sólo esto, con sólo así y tallitos ya podríamos representar tulipanes. También podemos representar mariposas. Pueden pegar uno al lado del otro, simplemente tocando los extremos para hacer esta figura para esquinas. Esto queda muy bonito en esquinas. Esto queda muy bonito en esquinas. Pero también, vamos a trabajar. Voy a mostrarles una más, que es con cuatro piezas. Van a ir metiendo acá, como haciendo un cuadrado. Acá. Y, ya voy a colgar los dedos para que ustedes lo vean. Y esta acá. Y tenemos otra figurita cuadrada, muy linda, con un caleidoscopio donde estamos dejando en los extremos el color. Pero la que yo hoy les voy a explicar es muy lindo. Van a ir tomando, siempre se pega esto con goma. Van a tomar este extremo. Le ponen un poco de goma arriba y abajo. Y lo van a insertar dentro de aquí, este pedacito. Y sostenemos. De modo que nos quede la punta aquí parejita. Las dos llegan a un mismo punto. Ahora voy a girar. Voy a tomar dos para hacer este tipo de diseño. Necesita ocho cuadros recortados. Ocho piezas con esta figura. Vamos a insertarla acá. Y ahí llevo tres. Esto vamos a hacer una roseta decorativa. Que ahora yo les voy a mostrar cómo queda la tarjeta. Cuatro. Pueden trabajar un tamaño muy bonito de trabajar estas piezas. Es trabajándolo en cuadros iniciales. Que miden más o menos cuatro centímetros por cuatro centímetros. Cinco por cinco. Recuerden que al ser cuadrados van a tener la misma medida en las cuatro esquinas. Esa medida es un tamaño lindo como decoración para aplicar, para hacer una decoración tipo aplicación en una trayecta. Ya después es solo agregar un mensaje, agregarle una cinta y van a tener una figura bien linda. Bueno, ya que aquí me voy acercando al final de la roseta. Ponemos goma. Ustedes lo ponen con mucho cuidado allá en la casa. Recuerden que siempre acá, como trabajamos al revés, para que quede, para que ustedes puedan verlo bien. Entonces no podemos precisar mucho que queden muy exactos los trabajos. Esta última le pongo goma en los dos lados. Porque esta simplemente la vamos a deslizar aquí. Y acomodo, se acomoda, que quede todo bien bonito. Y ya tenemos la roseta para aplicarlo en una tarjeta. Si yo lo doy vuelta acá, vea que el diseño me cambia, precisamente porque el papel, al no ser simétrico, entonces logramos dos diseños distintos a la hora de doblar. Ahora, aquí tengo la pieza y ahorita ustedes van a ver cómo la voy a montar yo en una tarjeta. Continuando ya con lo que es el t-pack folding y para montar la tarjeta. Bueno, tenemos la roseta. Yo voy a usar como elemento decorativo esta piecita, que es una pieza de metal. Yo la consigo, voy a enseñarles acá, yo la consigo generalmente en lugares de bisutería. Lo ven en para bisutería, pero a mí me gusta mucho esta pieza. Y otro bracket para colocarlo aquí en el centro, simplemente para decorar. Uno puede ponerle un brillantito, puede ponerle otro circulito de cartulina o una flor recortada. Lo que ustedes gustan. Lo ven que ya ahí me hace un elemento bonito, distinto en esta roseta. Voy a utilizar una tarjeta cuadrada. No costumbro generalmente a ser cuadrada, pero en este caso se presta bien. De los paquetes que yo tengo a la venta en Arte Imperio, vienen así ya las tarjetas dobladas y recortadas en muchos colores. Y también voy a utilizar piezas embosadas como estas. Igual va a conseguir paquetes en mi tienda aquí en Arte Imperio. Paquetes de seis donde vienen de colores con distintos embosados. Sobre todo para las personas que no pueden o no han querido invertir en las máquinas. Yo con mucho gusto se los facilito. Como ven acá, tengo ya dos piezas pegadas de embosadas de cartulina. Y les he puesto atrás lo que son los goma en doble capa. Es una goma que me va a dar o una cinta especial que me va a dar una dimensión más alta. Entonces coloco esta pieza. Y a esta roseta, esta es una tarjeta sumamente sencilla como ustedes están viendo. Le voy a colocar también otra pieza grande de doble capa de goma. Y la vamos a colocar acá en el centro. Entonces de esta forma hemos terminado una tarjeta muy linda. Una tarjeta, según el diseño, ve que esto es una manzana. ¿Quién diría que una manzana nos va a crear este diseño tan lindo? Igual, ideal para hombres. Tanto que se busca generalmente un diseño para hombres o un diseño bien serio. Esta es la opción que ustedes tienen. Ahora ustedes van a quedar con más tomas. Y las invito a las clases en Arquimperio en Tibás. Muchas gracias. Y pronto les presentaré otro proyecto en papel. ¡Suscríbete al canal!